C. de Sosa Muchas gracias, el patriote, gracias por todo Víctor León Como la cigarra Mariana Nero Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mato tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propia entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después que no era la única vez Y seguí cantando Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Te rescatará Te rescatará Para ir cantando Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra